Y este es el estilo de Germán Marín Mi linda Caca Merquina, cuando sales por las calles Contorneando tus cabezas, al coro por la ciudad Mi linda Caca Merquina, cuando sales por las calles Contorneando tus cabezas, al coro por la ciudad El chofer te piropea, el policía te silba Y tu sonríes coquea, no te importa mi dolor El chofer te piropea, el policía te silba Y tu sonríes coquea, no te importa mi dolor Mi linda Caca Merquina, por siempre mi corazón Cuando bailamos la casa, te mueves provocativa Levantando tu poller, que bonita se te ve Cuando bailamos la casa, te mueves provocativa Levantando tu poller, que bonita se te ve Recuerdo aquella tarde, tu inocencia me entregas Juraste quererme siempre, aunque esté lejos de ti Recuerdo aquella tarde, tu inocencia me entregas Juraste quererme siempre, aunque esté lejos de ti El tiempo y la distancia me ha separado de ti Mi linda Caca Merquina, tu amor será para mí El tiempo y la distancia me ha separado de ti Mi linda Caca Merquina, tu amor será para mí Mi linda Caca Merquina, tu amor será para mí El tiempo y la distancia me ha separado de ti Mi linda Caca Merquina, tu amor será para mí El tiempo y la distancia me ha separado de ti